listo y en este vídeo tutorial vamos a crear nuestro kudu planet para que busque manzanas y las coma para este es un programa bastante básico y no se van a dar cuenta de que la programación en kudu es bueno se diferencia bastante de la programación de scratch pero esta vez vamos a trabajarlo en base a palabras no trata de una secuencia de palabras que tenemos que acostumbrarnos para poder programar en kudu esta vez vamos a crear manzanas y un personaje kudu va a comenzar a comerlas y termina el juego cuando haya terminado de comer todas las manzanas entonces para ello vamos a utilizar vamos a crear vamos a guardar no crear nuestro propio mundo aquí lo voy a poner en el principal descartar vamos a poner aquí vamos a crear un nuevo mundo voy a crear un mundo cuadrado no necesito mucha información acerca de este mundo ya está y ahora voy a agregar a los personajes listo y el personaje que va a utilizar las manzanas y ahora que he creado una manzana y lo que voy a hacer es copiar las manzanas para pegarlas voy a poner en diferentes lugares la manzana yo puedo hacer muchas manzanas pero yo solamente de modo demostrativo voy a crear solamente seis manzanas y además voy a buscar al personaje que está aquí ojo no puedo poner a otro personaje porque solamente kudu puede comer manzanas puede comer porque los robots no comen ya saben así que no vaya a poner a robot porque no no comen no va a encontrar la opción de comer ahora voy a cambiar el tamaño porque lo veo un poco grande y entonces voy a reducirlo me parece que ahí está bien ahora sí vamos a empezar la programación el que se va a mover obviamente es el kudu no el kudu así es que yo voy a hacerle clic derecho y voy a hacer el programación estoy programando el kudu empezar la programación y ahora dice la primera línea ahora dice cuando y haga esta es la parte más importante voy a dar condiciones y qué es lo que tiene que hacer el kudu así recuerden qué condiciones hay y qué es lo que debe hacer entonces cuando esas son las condiciones cuando entonces voy a utilizar programación del teclado utilizar el teclado esta vez y ahora qué parte del teclado voy a utilizar ahí están las flechas ahí está la flecha de doble sd o las flechas yo voy a utilizar las flechas que son lo más común y qué es lo que tiene que hacer el kudu cuando yo presione esta flecha de dirección arriba abajo izquierda o derecha pues obviamente se va a mover ahí dice en el teclado cuando presionan las teclas cuando presionan las teclas del teclado el kudu se va a mover entonces vamos a probarlo qué tal está presión escape para pasar a programación y entro acá al símbolo de room y el kudu se está moviendo miren pero no comen nada no estoy combinada todavía estamos haciendo en un programa para hacer kudu y bueno y así voy a trabajar con kudu escape y ahora sí voy a hacer la siguiente parte de la programación de kudu a ver voy a pasar nuevamente presiono acá y que no le sale debo presionar el personaje si ahora sí voy a programar y continúo la siguiente línea tiene que ver con lo que tiene que hacer creo que tiene que ser cuando voy a hacer cuando en este caso va a observar cuando choque mejor dicho cuando choque ahora sí cuando choque con que va a chocar con un objeto cuando choque con el objeto en este caso manzana cuando choque con la manzana que es lo que tiene que hacer entonces obviamente hay muchas acciones que tengo que hacer entre ellas la opción de comer hay más acciones por aquí pero esta vez lo que tengo que hacer es comer así que no está acá así como del día afuera y voy a poner comer en caso cuando choque con la manzana que tiene que hacer comérsela y luego vamos a ver ahora sí vamos a programar la segunda parte y empezamos no play y empezamos con la siguiente parte vamos a andar parte por línea y se la comió ahora sí ya se la comió y ahora estoy moviendo con la flecha y me como la tercera manzana me escapo para continuar con la programación debo ir a cada objeto aquí objeto y ahora sí voy a seguir con el programa ahora el programa cuando debe terminar hay otra opción aquí me da la tercera opción cuando debe terminar cuando uno cuando el club vea que no hay ningún ninguna manzana entonces termina el programa entonces cuando mira cuando pudo mira qué había agrego ahora acá otro más cuando vea manzanas entonces no sería cuando vea manzanas es y no estaría bien si no es cuando no vea manzana entonces aquí pongo una negación cuando no ahí está cuando no vea entonces ahora qué es lo que no tiene que ver objetos aquí buscamos en los objetos que no vea manzana ahora dice cuando mire cuando no mire manzanas entonces qué es lo que tiene que hacer entonces el juego debe hay opciones el juego debe terminarse o debe ganar o finalizar yo creo que la palabra entre finalizar y ganar yo creo que ganar sería lo más adecuado ya gané listo y vamos a ver qué tal sale ahora las opciones y voy a seguir con la programación a ver escapamos y ahora sí voy a tratar de comer todas las manzanas para poder ganar en este juego por lo play para que funcione y ahora sí y ya comí la primera manzana por la segunda me voy por la tercera y la cuarta manzana y giro y ahí está y voy por la última manzana ahí voy 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 por la manzana me estoy que me mareo y adiós winner he terminado el juego muy bien entonces nuevamente escapo para editar este menú y ya lo tengo listo y ahora sí lo puedo mover también recuerden con clic derecho puedo girarlo para que jugar con este juego muy bien vamos a ver si lo terminamos este juego en la próxima clase tenemos que hacerlo durante la clase para poder terminar real nos vemos en la próxima chicos gracias